Mientras la princesa de Gales se encuentra recuperándose de su última intervención, ya al parecer en su residencia de Windsor, después de recibir esa alta hospitalaria que habíamos visto ayer en anteriores entregas sobre este tema de Kate y que había estado ingresada 14 días en The London Clinic, su asistente personal también, Natalia Barrows, parece que no se separaba de ella. Es que esta era su secretaria privada adjunta y gran confidente, y es que después de estar ingresada casi dos semanas debido a esa cirugía abdominal planificada que había concluido de modo exitoso, Kate Middleton, la princesa de Gales, ya se encontraba en su casa para continuar su recuperación. Y es que por su parte también desde Casa Real Británica mantenían total hermetismo sobre el estado de salud de la esposa del príncipe William, y a no ser que fuera realmente importante, tenían estrictas instrucciones para no hablar. Incluso la prensa se está comportando de una manera completamente diferente a lo que se hacía hace años con Lady D, etc. Y es que no están sacando prácticamente nada, están siendo muy muy tibios, algo que se está comentando también en distintos foros y en YouTube. Y es que el pasado 16 de enero, la princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 años, se había sometido a una cirugía abdominal planificada que había concluido con éxito. En medio de esta situación tan desconcertante, llena de desinformación, estos días estaban circulando rumores en la prensa española de que la princesa de Gales podría haberse ido inducida a un coma después de esa operación abdominal a la que había sido sometido. Esas eran fuentes no oficiales que habían confirmado esa información, que habían proporcionado detalles sobre las razones de la hospitalización de la esposa de Guillermo. Pero en el día de ayer ya salían informaciones de que la princesa de Gales había regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Durante las primeras semanas del curso universitario, Kate y William se conocerían, sentando las bases de una relación que la llevaría a posicionarse como futura reina de Inglaterra y la primera plebeya en hacerlo después de 350 años. Así lo relataban también durante una entrevista de compromiso con Tom Braddy en ITV en el año 2010. Y es que, aunque William expresó que no recordaba el primer momento de contacto, Kate relató que se puso muy colorada el hijo del príncipe Carlos y de Lady Dee y nieto de la reina Isabel II de Inglaterra por primera vez. También la pareja coincidía durante las clases y con el paso de los días. Comenzaron a compartir aficiones y pronto ya desayunaban juntos. Lo que comenzó como una amistad terminaría por confirmarse bastante tiempo después como una de las relaciones al parecer más aclamadas de la corona. Sin embargo, su juventud y origen de esferas tan distintas hizo que se distanciaran mucho durante un periodo vital en el año 2007. Decían, ambos éramos muy jóvenes e intentábamos encontrar el camino y estábamos creciendo. Era solo un poco de espacio. Las cosas funcionaron para mejor. Esto expresaba Guillermo en una de esas entrevistas. La princesa también añadía, creo que yo en ese momento no estaba muy feliz, pero me hizo una persona más fuerte. Finalmente, el príncipe propuso matrimonio a Kate en octubre del año 2010 durante un viaje a Kenia junto a un grupo de amigos y el 16 de noviembre de ese año, el palacio anunció oficialmente su compromiso el 29 de abril del año 2011. Kate and William de England contraían matrimonio culminando una historia de ocho años de noviazgo. El 22 de julio del año 2013, la pareja recibía al primero de sus hijos en el hospital St. Mary y también tuvieron tres hijos, George, Charlotte y Louis. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el pasado 9 de septiembre del año 2022, Kate Middleton heredó el título de la princesa de Gales, ostentado anteriormente por la difunta Lady Di. Y es que después de este triste momento para la familia real británica, las cosas se torcieron para los príncipes, puesto que en el mes de febrero de 2023 volvía a saltar un nuevo rumor de infidelidad de William y Kate Middleton. Una infidelidad de Guillermo con su ex amiga Rose Hambury. Noticias que sin embargo desaparecían de la prensa británica días después. Pero evidentemente el mundo entero se enteró de ese supuesto idilio. Y también en las últimas horas con todo lo que se está hablando de Kate Middleton y el hermetismo que hay, hay muchísimas especulaciones en torno a lo que está pasando con la princesa de Gales. Es evidente que mucha gente no se cree esos comunicados oficiales tan escuetos de la casa real británica y que creen que habría algo más oscuro detrás de lo que le pasó a Kate. Por otro lado es que se estaba vinculando aquí a Rose Hambury en todo lo que estaba pasando con Kate de manera evidentemente extraoficial y como mera conspiración. Y es que el nombre de Hambury resulta familiar para algunos británicos porque, y eso se debe a esos rumores de que ella y William supuestamente tuvieron una aventura. Unos rumores que habían sido negados repetidamente por palacio y que parecía que Kate y Hambury seguían siendo amigas cercanas después de la agitación de esos rumores. Aunque ahora veremos toda esta historia, todo lo que pasó aquí, esas fotografías, vídeos de dónde salían esos rumores y también otras infidelidades en cuanto a las monarquías. Nuevo escándalo en el palacio de Buckingham. Varios medios británicos han informado de una posible crisis entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. El motivo, según señalan el Daily Mail o The Sun, habría sido una supuesta deslealtad. El príncipe Guillermo pasó San Valentín con su presunta amante Rose Hambury, según la prensa británica. Salían en algunos medios preguntándose si la supuesta amante del príncipe William, Rose Hambury, estaba preocupada por la salud de Kate Middleton. Y es que, según algunos informes, habría un supuesto interés amoroso del príncipe William con Rose Hambury, también conocida como amiga de la futura reina. Una fuente había afirmado que los vecinos de Cat en Norfolk, el marqués y la marquesa de Cholmond Daly, habían enviado oraciones y amor para la princesa en medio de estas preocupaciones de salud. Un amigo de la familia había afirmado anteriormente que nunca había habido enemista entre Kate y Rose y que todos esos rumores eran un montón de basura. El año pasado, en agosto, la princesa de Gales aparentemente se burlaba de su esposo William cuando había ido en secreto a un festival de música de clase alta de 24 horas en Norfolk con Hambury y se divirtió mientras pasaban tiempo juntos. Las redes sociales evidentemente están llenas de rumores sobre esta conexión del futuro King con Hambury en ese año 2019. Por otro lado, también, como está resonando, el nombre de Kate Middleton. En torno a la salud mental también se está hablando mucho del escándalo real de Rose Hambury y el príncipe William. Esos rumores que crecieron en el año 2019 por este supuesto triángulo amoroso que venían acechando a la corona británica con poner contra las cuerdas al ejemplar matrimonio de los príncipes de Gales. Una infidelidad que nunca se demostró, evidentemente, como muchas otras en casa real, pero que también acechó a la corona. Como también lo hizo desde España hace unos meses Jaime del Burgo con la reina Leticia. Desde hace muchos años la realeza se entiende como una de las grandes instituciones promotora de valores intachables. Pero sin embargo, con el pasar de las generaciones, varios de sus principales representantes estuvieron involucrados en rumores de infidelidades que pusieron a la monarquía y a sus principios en jaque. Claramente una de las infidelidades más escandalosas de los últimos años fue la de Carlos III, actual rey de Inglaterra. Es que, de todas maneras, es importante destacar que no solo la realeza británica es protagonista de polémicas aventuras amorosas, dado que en otras monarquías también salieron a la luz algunos escándalos. Pero la cosa es que, aunque pasara esto, muy pocas parejas de la realeza pusieron fin a su matrimonio. La primera, como no, sería Leticia y Felipe VI de España. Y es que hace un tiempo se instaló un fuerte rumor que aseguraba que Leticia Ortiz habría sido infiel al rey Felipe VI con su escuñado Jaime del Burgo, quien era entonces pareja de su hermana Telma Ortiz. Estas especulaciones comenzaron cuando el abogado Navarro había publicado una fotografía de la monarca Leticia usando una pasmina que él mismo le regaló. Y por si eso fuera poco, también escribió al respecto en su cuenta de Twitter en donde contó cómo inició la relación extramarital entre ellos y todos los momentos que pasaron juntos. Pese a esto, la pareja real española evidentemente vemos que decide seguir adelante con su relación y no expresarse al respecto. Hay muchos que dicen que Felipe VI esto ya lo sabía, otros que dicen que supuestamente podría llegar a ser gay y hay otras que no se crean en absoluto este supuesto idilio. Por otro lado, y ahora que está resonando el nombre de Kate Middleton, la princesa de Gales, tenemos que hablar también del príncipe William y de Kate Middleton. Si bien al parecer en la actualidad muchos medios y expertos reales dicen que son una de las parejas más consolidadas, el príncipe William estuvo envuelto en una polémica por una supuesta infidelidad con una amiga de Kate Middleton llamada Rose Hanbury. Y es que ambos fueron vistos juntos y muy cerca en el año 2019 luego de que se dieran a conocer una serie de imágenes muy comprometedoras. También se dijo que uno de los hijos que tiene la marquesa con su marido David. Tom Mulder sería fruto de ese vínculo extramatrimonial. Pero al igual que sucede con Felipe VI y Leticia Ortiz, el heredero al trono británico y su mujer no se hicieron eco de lo que decían los medios. Hay que hablar también de Felipe de Edimburgo e Isabel II de Inglaterra. El rey consorte Felipe de Edimburgo y la reina de Inglaterra, Isabel II, estuvieron casados durante 73 años, pero siempre hubo fuertes especulaciones que durante ese tiempo hubo más que una infidelidad en el matrimonio por parte del duque. Hasta el momento surgieron los nombres de Susan Ferguson, madre de su ex nuera, la actriz Covina Wright, Romy Aldington, etc. Además especuló que la reina estuvo siempre al tanto de estas infidelidades y que incluso hubo muchas más que ella permitió. Otra de las más resonadas evidentemente es la de Carlos y Diana de Gales. Esta se trató de una de las infidelidades más conocidas en la historia de la realeza moderna. El por entonces príncipe Carlos engañó a Lady Di con su gran amor y actual reina consorte Camilla Parker Bowles. En ese momento la misma Diana hizo público que su matrimonio siempre fue de tres, exponiéndole a engaño y perjudicando la popularidad de quien era el heredero al trono. Carlos y Camilla se conocieron cuando eran jóvenes, pero su relación no era bien vista por la monarquía y por la reina Isabel II, quien convenció a su hijo de buscar una mujer que pudiera llevar el título de princesa de Gales. Aunque cada uno se casó, tuvo hijos, se conformó una familia, el amor que se tenía mutuamente hizo que fuese inevitable dejarlo atrás. Y tras mantener durante años el romance de manera clandestina y con la llegada de sus respectivos divorcios, pudieron hacer pública y oficial su relación y con el tiempo ganarse la acepción de la monarca para poder unirse en matrimonio. Pero hoy día Carlos III es el rey británico y Camilla, su reina consorte. En los últimos días y como están sonando también los nombres de Leticia, Jaime del Burgo y por otra parte desde el Reino Unido, Kate Middleton y el príncipe William, salían algunos medios diciendo esa razón por la que vinculaban a la reina Leticia con la supuesta amante del príncipe William. Y es que luego de que ese nombre de Rose Hambury apareciera en las portadas de los medios internacionales como la amante del príncipe William, se conoció que ella y la reina Leticia de España tenían un supuesto vínculo. Y es que todo se remonta a la cena de estado que organizó la reina Isabel II en el año 2017, a la que habían asistido los reyes de España Felipe VI y Leticia. En esa reunión habían 150 personas, entre ellas Rose Hambury, marquesa de Cholmond Daly, la exmodelo que se convertiría en la presunta amante del príncipe William. Durante la velada estuvo sentada al lado del príncipe Harry y aunque no hay constancia de la interacción, algunas personas que estuvieron en el lugar aseguran que ambas hablaron y se llevaron bastante bien durante la cena. No hubo fotografías oficiales de la cena más que las oficiales dadas a conocer por la familia real. Sin embargo, hubo una que se viralizó en las redes en las últimas horas. En las que se ve a Hambury de cuello para arriba luciendo una tiara de flores al lado de Harry, mientras esperan a que la reina se siente a la mesa para comenzar la comida. La familia real británica se mantenía involucrada en otro escándalo que era algo que ya había sucedido en el pasado en más de una ocasión y es que el príncipe William supuestamente le habría sido infiel a Kate Middleton con su mejor amiga, Rose Hambury. La tenemos y de hecho la hemos ralentizado para que la vean por si no la han apreciado lo suficiente. Esa palmadita que se produce en medio de un run run mediático porque son muchos los medios que hablan de infidelidad por parte de Guillermo a Kate Middleton en el día de San Valentín, que habría pasado el día de San Valentín con una ex amiga íntima de Kate Middleton llamada Rosa Hambury. Pero claro, Cristina, esto es una información real o no. Vamos a intentar... Es que hacía unos meses que los medios internacionales informaban de una censura de información por parte de la realeza, además de esa separación de William con Kate Middleton. De acuerdo a lo informado por la prensa británica, el escándalo se remontaba cuando el príncipe William supuestamente habría pasado San Valentín junto a Rose y no con la madre de sus hijos, su esposa. A Hambury se le conoce como la tercera en discordia en el matrimonio del hijo de la princesa Diana y Kate Middleton. Dicen que a principios del año 2019 habría iniciado unos problemas en el matrimonio de Kate y de William cuando el príncipe fue captado en una polémica situación con la ex amiga de su esposa. Y es que fue en ese año cuando Rose Hambury se vio involucrada en el matrimonio del príncipe de Gales. Según lo que se informa, el príncipe William habría compartido una cena romántica con Hambury sin la compañía de su esposa. Y es por eso que se cree que el marido de Kate Middleton poseía una supuesta relación desde aquel incidente en el año 2019. Se difundieron en el año 2019 unas fotografías del actual príncipe de Gales de espalda en las que también aparecía Rose Hambury. Los rumores eran fuertes y ahora también con el paso de los meses se habían intensificado a lo que serían los pocos días también de la coronación del rey Carlos III. Como siempre en estos términos hubo muchos rumores de ruptura en el Reino Unido como en toda Europa, pero se mantenían y ninguno había dado la cara para explicar qué es lo que había sucedido o si era verdad o mentira. Además había revelado en algunos medios que el príncipe William le habría regalado un costoso collar de perlas a Rose Hambury el pasado 14 de febrero. Desde hacía varios meses Kate Middleton se había referido a los cambios de actitud que el príncipe William había tenido con ella y que lejos del rey Carlos III había dejado de ser detallista y atento con ella. Incluso que no habían pasado juntos ese 14 de febrero. Y se atreven a dar nombres y apellidos apuntan precisamente a una amiga de Kate Rose Hambury. La pareja habría disfrutado de una cena romántica a solas en un lujoso restaurante de comida italiana de Londres con regalo incluido. Según un trabajador de dicho restaurante el príncipe Guillermo le habría regalado un ostentoso collar de perlas a Rose por San Valentín. Hace unas semanas el Daily Mail además informó de que habían escuchado a Kate Middleton expresar en una floristería que no esperaba que su marido le regalase flores por San Valentín y no es la primera vez que sale el nombre de Rose a la luz. Medios ingleses aseguran que lleva años viéndose con esta mujer y que Kate estaría al tanto. En 2019 se publicaron estas fotografías en las que vemos al príncipe de Gales en una fiesta acompañado de una mujer que después se identificó como Rose Hambury. Tras estas nuevas informaciones los príncipes de Gales han reaparecido en los premios BAFTA. Ella espectacular con un elegante vestido blanco y parece que no les han afectado porque vemos cómo se miran. Ella la agarra por detrás y él le toca el hombro. Lejos de una posible crisis hay miradas cómplices y sonrisas entre ellos. En medio de los rumores según se había informado el rey Carlos III había decidido hacer un cambio en sus títulos reales, nombrando al príncipe William conde de Chester. El hijo mayor del monarca además tenía sus títulos honoríficos de príncipe de Gales y duque de Cornualles. Pero es que es de público conocimiento que en los últimos meses salieron a la luz polémicas imágenes del príncipe William junto a Rose Hambury, la modelo que sería señalada como su supuesta amante y de la cual salieron a la luz muchos datos. Por ejemplo, en el libro Pájaros raros, escrito por Violet Nylor Leyland, se puede leer cómo eran las habitaciones de la mansión donde vivía Rose Hambury. Este detalle deja en evidencia un rasgo más privado de su vida y hasta ahora desconocido también. Decía que las habitaciones estaban adornadas con ligueros doblados como cenefas de cortinas y tenía una imagen en forma de tortuga marina disecada en el baño de la planta baja. Como si esto fuera poco, Violet aseguraba que en las fiestas que Rose organizaba solía embeber, solía poner un rollo de papel higiénico en nafta para luego usarlo como bocha de jiki. Y es que una frase bastó para que la prensa británica comenzara a hablar de una nueva crisis entre Kate Middleton y el príncipe William. Y es que fue durante la visita oficial a Kiergate Market cuando una persona le entregó flores a la princesa y le dijo, seguro el príncipe le regala rosas para el día de los enamorados. A lo que ella contestó, no creo que lo haga. Los rumores de romance de William con Rose surgieron en el año 2019 y se dice que la mujer pertenecía al círculo íntimo de Kate. Lo cierto es que se ocultó la veracidad de esa información, aunque surgieron algunos detalles de la vida de la tercera en discordia. Rose Hanbury se casó con David Rock Savage, séptimo marqués de Cholmond Daly y es madre de gemelos. Antes de ser vinculada al futuro rey, ella fue vista en una playa junto a su hermana y el exministro Tony Blair y se le adjudicó un romance. Pero es que desde hace años Hanbury, también conocida como la marquesa de Cholmond Daly, es apuntada como la tercera en discordia en la relación del hermano de Harry y Kate Middleton. Tiene 39 años, está casada desde el año 2009 con el séptimo marqués de Cholmond Daly y juntos tienen tres hijos, Alexander, Oliver e Iris. Hanbury era modelo de Storm Models, una agencia conocida por representar entre otras a Kate Moss y solía acoderarse con la realeza. Ella es hija de Timothy Hanbury, un diseñador de sitios web y la modista Emma Lockman. Su apellido se hizo conocido como ya adelantaba por aparecer en los tabloides británicos por su cercana relación con el príncipe William. A pesar de que no hubo muchas pruebas contundentes de que hubiera sido una relación, se habló de que comieron juntos en San Valentín y de que el hijo de Isabel II negaba todo. Aunque en palacio se negara todo, la idea de ese affair seguía sobrevolando el palacio real. En 2019, The Sun publicaba un artículo en donde dio a conocer a Hanbury como la rival rural de la futura reina de Inglaterra. Tanto Middleton como ella vivían en Norfolk y dejaron de pertenecer al mismo grupo de amigas cuando se empezó a decir que había tensiones entre ellas por William. Como si fuera poco, también se llegó a sugerir que William era el verdadero padre de Iris, la hija más pequeña de Hanbury, un rumor que se extendió mucho en las redes. Como os digo, salían muchos artículos en cuanto a este escándalo real hablando de Iris, la supuesta hija secreta del príncipe William y Rose Hanbury, que la pequeña tendría la misma edad que la princesa Charlotte de Gales, fruto de la relación del hijo de Lady Di con Kate Middleton. El príncipe William volvía a copar los principales titulares británicos en ese nuevo escándalo real. Una foto de la pequeña royal que había recorrido todo internet y el futuro monarca británico no había salido a dar ninguna declaración. La foto de Lady Iris Marina, la supuesta hija secreta de William que tendría la misma edad que su hija Charlotte. La mujer en cuestión supo ser amiga de Kate Middleton y actualmente estaba casada con una figura muy importante para el palacio de Buckingham. No obstante, según distintos medios británicos, la princesa de Gales sabía de la supuesta infidelidad de su marido y decidió guardar las apariencias para retener su camino al trono. Bajo ese marco y luego de que el escándalo se hubiera diluido, hace algunos meses atrás habría un nuevo capítulo en el triángulo amoroso de William, Kate y Rose Hambury. El hijo mayor de Lady Di habría sido acusado de ser padre de Lady Iris Marina, la hija que Rose al parecer decían que habría tenido con su marido y que tenía la misma edad que la princesa Charlotte de Gales. Si bien en un principio se mantuvo oculta la identidad de la royal, alta en silencio de la corona británica, se dio a conocer una fotografía que podría mostrar un supuesto parecido físico con su madre y con el príncipe de Gales. Realmente, ¿qué pasaría de ser cierta la paternidad del príncipe William? Cabe mencionar que de ser cierto el rumor, Lady Iris Marina sería considerada una hija ilegítima de la corona y jamás tendría un lugar en la línea de sucesión al trono debajo del príncipe William. Sin embargo, ¿a quién podría afectar es a Rose Hambury, quien podría perder su título de marquesa si su marido le solicita el divorcio? Como os digo, la información en cuanto a casa real de que el príncipe William habría tenido una supuesta relación con Rose Hambury no fue confirmada ni desmentida por Kensington y que pronto corrió como la pólvora llegando incluso a crearse uno de los rumores que más ha perjudicado al matrimonio de los Cambridge. Y es que algunos de los periódicos empezaron a especular con que el origen de esa enemistad entre las dos mujeres estaba en el príncipe Guillermo, ya que Rose habría mantenido un idilio supuestamente con el marido de su amiga Kate. Hubo algunas fotografías a las afueras de la iglesia de St. Mary Magdalene, se podía ver a la marquesa hablando distendidamente con Michael y Carol Middleton, los padres de Kate, y otros amigos del matrimonio, aunque algunos de ellos padrinos de sus hijos. Incluso Hambury también estuvo presente en el banquete de estado que la reina Isabel II ofreció en honor a Donald y Melanie Trump, con motivo de su visita de estado a Reino Unido en junio del año pasado, aunque su asistencia se debió al puesto que ocupa su marido en la corte, ya que es el gran chambelán de la Casa Real Británica, uno de los más altos cargos que un aristócrata puede ocupar dentro del palacio. Muchos decían que sería poco probable pensar que habría sido invitada si la información hubiera sido cierta. En el condado de Norfolk, donde tienen la mansión que les regaló la fallecida Isabel II a su nieto William y a su esposa Kate cuando se casaron, y los marqueses de Chamblee, Rose Hanbury y su marido David, tienen una mansión a tres kilómetros de ello y se movían en el mismo círculo, eran vecinos, por así decirlo. Y ambos tenían niños de la misma edad y tal. Pero lo único que se ha informado aquí en Gran Bretaña ha sido el 22 de marzo del 2019 el tabloide que más se lee en este país, The Sun, publicó una pequeña crónica que decía que los duques de Cambridge han enfriado un poco su amistad tan estrecha con los marqueses de Chamblee, sin decir el porqué, ni cuándo, ni cómo. Solo decía eso. Y desde entonces no ha aparecido nada en los periódicos. Se sabe que la princesa de Gales tiene un círculo íntimo de amigos en los que puede confiar y parecía que Rose Hanbury, la marquesa de Cholmond Daly, decían que podría estar entre ellos después de que ella y Kate supuestamente habían disfrutado de una visita llena de diversión a un festival. Las dos mujeres formaban parte de un grupo que había cenado y bebido cócteles y había ido al festival de Houghton, un evento que duraba 24 horas. Tanto Kate como Rose habían estado vinculadas durante mucho tiempo por compartir una amistad y el esposo de Rose, David, el marqués de Cholmond Daly, también había desempeñado un papel integral en la vida real. Cuando el príncipe William y Kate se casaron en el año 2011, la difunta reina le regaló un retiro campestre en Hammer Hall, que estaba muy cerca de Houghton Hall, la finca en propiedad de Davie, donde vivía con Rose y con sus tres hijos. Sin embargo, en el año 2019 comenzaron a circular unos rumores sobre una ruptura entre Kate y Rose. Los informes afirmaban que Kate quería eliminar gradualmente a su amiga de su círculo de Norfolk. Se dijo que las dos mujeres y sus maridos quedaron desconcertados por las afirmaciones y una fuente de la familia dijo al Daily Mail que estos dolorosos rumores de una pelea eran simplemente falsos. William y David estuvieron en contacto supuestamente durante ese fin de semana. Lo que pasa es que se empezó a extender ese rumor de que Kate Middleton querría acabar con la amistad de Rose Hambury porque se había liado con su esposo, el príncipe William. Es por eso también que muchos medios están vinculando a Rose Hambury con la reina consorte Leticia de España. Más que nada porque en los medios tanto británicos, más que nada porque tanto en los medios británicos como en los españoles para en el caso de la consorte real Leticia quedaron como supuestas adulteras ante los ojos de muchas personas. En cuanto al triángulo Rose Hambury, Kate Middleton y el príncipe William tenemos titulares escandalosos como este. Rose Hambury se acostaba con Guillermo cuando Kate Middleton estaba embarazada. Esa infidelidad del príncipe de Gales resonaba aún desde hace varios años atrás. El supuesto amorío del príncipe William y Rose Hambury había resonado en los medios locales desde hacía mucho tiempo. Se había dado a conocer que posiblemente la mujer se acostaba con el royal mientras supuestamente Kate Middleton estaba embarazada. Y es que tal y como indicaban algunos medios británicos, a la marquesa de Cholmond Daly se le consideraba como una gran seductora que siempre llamaba la atención. A la ex modelo nunca le faltaran pretendientes. Incluso se llegó a rumorear que entre ellos estuvo el príncipe William, aunque finalmente Rose se decantó por contraer matrimonio con David Rock Savage. Pero en el año 2019 unas imágenes en las que aparecía el actual príncipe de Gales en una fiesta acompañado de Rose impactaron a todo el mundo. Pero hay que recordar que en aquel momento ella era una de las mejores amigas de Kate Middleton, quien estaba embarazada de su tercer hijo con el heredero. Según lo reseñado por algunos medios, Kate estaba muy furiosa. Le había pedido a William eliminar a la marquesa de Cholmond Daly de su círculo de amigos. En la coronación de Carlos III, además del príncipe Harry, las miradas también estuvieron centradas en Rose Hanbury, pues muchas esperaban no verla en el lugar. Sin embargo, sorprendía cuando se dejaba ver con un look que contenía un mensaje supuestamente para Kate. Y es que en las últimas semanas esa noticia del supuesto afer del príncipe Guillermo con la aristócrata Rose Hanbury dio mucho de qué hablar en el Reino Unido y también en el resto del mundo. Pero varias semanas después, más tarde de esas noticias, salía a la luz la noticia de que Camilla Park el Bowes era la supuesta chivata que había dado a conocer la infidelidad de Guillermo por una insólita e inesperada razón que involucraba a uno de sus hijos. Y es que según las fuentes cercanas a la realeza, la esposa de Carlos III estaba al tanto de esa infidelidad del príncipe Guillermo y habría sido ella la responsable de encubrir ese romance entre el heredero al trono británico con la marquesa de Cholmond Daly. Sin embargo, esta muestra de lealtad hacia el príncipe Guillermo no era más que una fachada, dado que ahora a tan solo meses de su coronación como reina, algunos informantes revelaban que supuestamente habría sido la propia Camilla quien había filtrado a los medios de comunicación esa noticia del afer entre William y Hanbury. A pesar de que los príncipes de Gales no dieron declaraciones sobre ese escándalo, prefirieron seguir cumpliendo con su agenda oficial, pero lo cierto era que la prensa británica había estado recibiendo información de una fuente muy confiable dentro del entorno de los Windsor. Y es que Tom Parker Bowles, además de ser el hijo mayor de la esposa de Carlos III, era hijado del soberano y uno de los miembros de la realeza en ser menos conocido en el entorno de la familia real debido a su vocación como crítico y redactor de un famoso portal de entretenimiento. Y no solo eso, sino que el hombre también participa en el proceso creativo de las noticias y los titulares para lanzar sin piedad fusiles a todos los miembros de la realeza. Y es por ello que se rumoreó que el hijo de Camila se había dedicado también a remeter al príncipe Guillermo basándose en lo que estaba afrontando el duque de Gales con esa relación a su romance con la noble británica Rose Hanbury. Por lo que algunos medios apuntan a Tom como incitador, provocador y valiéndose del escándalo amoroso en el que estaba envuelto Guillermo en busca de quebrantar el matrimonio entre los duques de Gales. Y es que al parecer esa provocación lo hacía Tom con el fin de que su madre Camila Parker pudiera asumir más popularidad en el Reino Unido. Y esa coronación del príncipe Guillermo y Kate estaba apañada cuando llegara el gran momento. No es la primera vez, ya ella ha aparecido en el 19. En el 19 ya dijeron que habían tenido una fer, de hecho cuentan que era íntima amiga de Kate y desde entonces la apartó no solo de su círculo de amigos sino de cualquier acto en el que ellos se pudieran acudir. Si esto es cierto y real, por lo que publicó ya en aquel momento la prensa y luego se ha visto que no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a ver ninguna imagen de ella. Es decir, que una escisión hubo realmente. Algo sospechoso tuvo que pasar. Pero tú te crees lo de... Yo estoy como Viviana. Claro, yo lo que digo es que esto no lo sé, pero que el nombre no es maldí puede ser. A pesar de que anoche reparecieron en los BAFTA y que su actitud fue la de siempre, es decir, cercanos, cómplices y muy unidos, hasta ella coqueteó con él dándole una palmadita en el trasero. ¿Ve? A mí la historia me encaja. Bueno, a ti creo. A mí la historia me encaja. Yo creo que han aflorado los genes familiares. A ti te tendría que encajar. Pero o sea, que te puede encajar la historia de que puede o no tener una amante y tener hasta la amiga de su mujer. Nada más que entonces dejo por aquí lo que sería este corto vídeo sobre este tema de estos triángulos amorosos que se estaban rumoreando en la prensa. El de España, ahora bastante conocido, de Jaime del Burgo, escuñado de la reina Leticia, con la reina Leticia y también Felipe VI. Esto y por otro lado, desde el Reino Unido, Rose Hanbury, el príncipe William y también la princesa de Gales, Kate Middleton, que actualmente está en todas las portadas de los periódicos, no por esta supuesta infidelidad, sino por esa grave operación de la cual se está recuperando. Como siempre, no olvidéis por aquí abajo en comentarios decirme qué opináis al respecto de todo esto. ¿Os llegáis a creer alguno de estos rumores de infidelidad? Como siempre, muchísimas gracias a todos por seguirme en esta nueva entrega sobre el tema Kate Middleton y en cuanto a la casa real de UK, no olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos de este y de otros temas que iremos tocando en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!